Les recordamos a los señores visitantes que en media hora se cerrarán las puertas del museo. La tienda todavía permanecerá abierta una hora más. De esta forma, nuestros visitantes más indecisos tendrán tiempo para pensar cuáles de los muchos y variados souvenirs van a comprar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Perdóname. ¡Aquí no estábada, ¡ya vamos a la tabla! ¡Cómo me estábada! ¡Polones millones de días! ¡Ah! ¡No quítate ahí! ¡A ver, todo es el baño! ¿Dónde está cabrillo? ¿Puedes ver? Esta está lleno de cosas viejas. ¡Rotas! Entonces mi madre me dice, ¡Eh, cartera! ¡Vete a ordenar dominación! ¡Tienes que tirar todos los juguetes de sus rojos! ¡Pues mira, Ronald! ¡Aquí está todo el rojo! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Qué dinero! ¿Quién aquí es que no sabes leer? ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Has sido tú? ¡Sí! ¡Sí! ¿Has dicho eso tú? ¡No! ¡Mamá! ¿Pero aquí nadie te ha dicho que hay que compartir? ¿Aquí hay mucho dinero? ¡Mamá! 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 ¿Y cómo se llama la moneda? ¿Cómo se llama la moneda? Yo tiene euros. Euros ! ¿Whoop? es una investigación muy importante. ¿Talí se va a dar una monedaodylita? ¡Es un euro transparente! Quien me da un mundo de verdad? ¡Mamá! o... las manos de la mitad. ¿Ya ha perdido el trípido? ¿No me hagas el trípido? Esto es lo que me parece. Esto es un euro, que es lo que necesitamos nosotros ahora para demostrar nuestra ciencia. Pero... ¿Sabeis mal, eh? No. Bueno, esto no son euros. Esto debe ser la peseta que te han echado menos de mi papá. ¡Oh, la peseta! ¡Oh, no! Gracias. ¿Cómo te ha ido? Arriba. Real... Real de A8. ¿Tú has oído alguna vez hablar de Real de A8? ¿Sí? Pues yo no, así que deben ser unas cosas tan viejas y aburridas que nadie, nadie jamás ha oído hablar de ellas. No fue nada importante. Y ya no sé qué estoy haciendo de aquí. Si. ¿Bueno, pero? No. No, ayer va a ser unary. ¿Qué? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Has oído lo que ha dicho? ¡Que yo no soy importante! Vamos a ver, he sido la primera moneda de uso mundial siendo lo importante y además estoy hecha de plazas. Menos mal que os tengo a vosotros que si sabéis valorarme como merezco. ¿Y esas caras? Vosotros tampoco sabéis quién soy. Con lo que yo he sido de joven, todos los piratas y corsarios del mar querían cogerme. Pero tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Necesito que todos vosotros conozcáis mi historia. ¿Y piensas para visitarlo? ¿Eh? Acabo de tener una idea fantástica. ¡La contaré! Se me ha ocurrido mi primera. Y para que todos conozcáis mi historia, os la contaré. Empezaré por el origen de la moneda que es... ¡Sale! ¿Cuál es? ¡Espejaré por el origen de la moneda que es...? ¡Sale! ¿Cuál es la origen de la moneda? ¡Morredero! 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 ¡Uuuuh! ¡Necesita lista! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, querido amigo! ¡Sal, por favor! ¡Sale! Es que no se puede dormir tranquila Y una sola noche Y ahora, ¿qué te pasa? Tieta que esto está lleno de gente Hay que volver a dormir ¿Y para qué voy a querer yo volver a la figurina? Con lo bien que se está aquí moviéndose libremente Pero si sigues hablando nos vas a meter en un problema Yo te diré lo que es un problema ¿Problema? El regodo de estos niños no tienen ni idea de quiénes somos Así que ahora mismo, ¿cuál es tu mejor cara? Si es que tienes eso Sonríe, ¿eh? Y te presentas Hola, por cierto Mi nombre es Tola Vamos ¿Qué esperan? Hola Soy Zález Y soy un real de a ocho Me voy a la cama Zález, te diré que no tienen ni idea de lo que les estás hablando Soy una moneda, es un capióro Ahora lo único que está claro es que eres una vaca ¿No te vas a dejar dormir hasta que no se ve la historia? Por fin te has enterado Para que luego digan que ella es la más linda de las dos ¿Y por dónde quieres que pasemos? Podríamos empezar por el día en que nacimos Bueno, eso es más de mucho Ah, sí Y no es tan emocionante Recuerda que estamos hechas de plata Sí, bueno, y también las amigas de oro ¿Qué crees? Ya lo sé Pero esas eran las que menos Y además Se lo tienen un poco creyente Eso es verdad Y además nosotras las de plata Fimos mucho más famosas Todo el mundo quería comerciar con nosotras Desde la China hasta América Pasarlo por Europa Desde la China hasta América Parlando por Europa Desde la China hasta América Parlando por Europa Desde la China hasta América Parlando por Europa Peningo por Europa Peningo Dale, dale ¡Dale, dale! ¡Ay, qué ventagra! Y es que todas las monedas que se creaban en nuestra época querían ponerse a vosotras. ¡Uy, qué extraña! Es el amor. Y es que el pecho español era muy grande. Y es que el pecho español era muy grande. Y en América había nillas de plata. Y en América había nillas de plata. Ahora sí vas a repetir todo el rato lo que yo voy diciendo. Me voy. No, no, no. ¡Uy, perdona, perdona! ¡Perdona! ¡A ver, por favor! ¡Pero esto es mi carota! ¡Oye, pero esto la necesito porque no os lo vais a creer! Pero tengo poquita memoria. Hay gente que se va a ver, pues, como por un blog. ¡Todo! Entonces necesito que ella salga y me cuente la historia. Pero ya han jugado conmigo. ¿Me ayudáis a llamarla? ¡No! ¡Oye! ¡A la! ¡A la de tres! Tenemos que decir, ¡no, por favor! ¡Una, dos y cinco! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! que el niño si te hablaba dice que ya no va a hablar te la vas a entrar, coge apuntes porque no lo voy a retener En el Virreinato de Perú, tierra, agua, América, Virreinato de Perú En el Virreinato de Perú existían muchas minas Las más importantes, las de Lima y las de Poto Sí, 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 sí No sabes lo que es una mina Para que te hagas una idea de apagar Una mina es una montaña en la que se hacen agujeros muy profundos para sacar el material de los que estamos hechas tú y yo ¿Pero el proceso no era tan fácil? ¡Ah, no! ¿Es que nos aliamos así enteritas de la mina? ¡Pues no, señorita! Había que hacer un montón de cosas Lo primero era machacar el material porque además salía sucio, salía lleno de porquerías, de tierra, de otros minerales Había que hacer propósito Se mezclaba con ajoje, que es una cosa parecida a un mergurio Se extendía en un parque y se dejaba ahí ¡Ah! ¡Dos o tres meses! ¡Otros o cuatro! El azote tiene un poder y es que atrae a la plata ¡Ay, cómo a mí me ríe! Y entonces, cuando ya la plata se había separado de toda la porquería nos llevaban a la casa de la humanidad nos ponían en lincotes, nos laminaban y... ¡Nos acuñaban! ¡Nos acuñaban! ¡Que me acuñan! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Es que acuñar! ¡Ey! ¡Ay! 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 Tú sabes lo que es acuñar, ¿verdad? La verdad es que no.